Vamos a ver un truco para montar nata, crema de leche o heavy cream sin esfuerzo. Y no vas a necesitar ni esto ni esto. Necesitas nata para montar o crema de leche y un bote de cristal. Súper importante que los dos estén bien fríos. Llena tu bote de cristal hasta la mitad, como mucho. Añade tu edulcorante preferido, yo utilizo azúcar blanco. Si quieres potenciar el sabor, añade unos granitos de sal, pero muy poquitos. Cierra muy bien tu bote de cristal y agita enérgicamente. Ya está. Mira el resultado en 15 segundos.